El compromiso de este martes 30 de marzo contra Grecia como parte de la jornada 15 está suspendido tras la afectación de 10 jugadores quienes dieron positivo por COVID-19. Este martes, en la sesión del Comité de Competición de la UNAFUT, se definirá la nueva fecha para llevar a cabo este compromiso. Con respecto al partido contra Jicaral de la jornada 16, aún no se ha suspendido. Eso también se definirá en la sesión de este martes. Además, se informó por parte de prensa del club que los casos positivos cuando se presentaron síntomas fueron aislados y una vez con resultados se quedaron así. Los negativos se siguen entrenando. Cabe indicar que los guerreros del sur son últimos en la tabla general de posiciones.